Señores de Televisa y TV Azteca, hay muchos youtubers cuyo propósito es ser popular. A ellos les encantaría que saquen una nota sobre ellos. Mi propósito en redes no es lucrar ni ser popular, es contribuir a un verdadero cambio positivo, para lo cual no los necesito. Por favor no se cuelguen de mi contenido. El famoso creador de contenido y activista promigrantes, Diego Saúl Reina, un mexicano que emigró a Canadá y que actualmente se ha convertido en un ejemplo para millones de nosotros, explotó en contra de las televisoras por sacar de contexto la compra de una supuesta mansión con salario de un trabajador de la construcción. Lamentablemente, al no contarse bien la historia, provocó una ola de mexicanos emocionados por migrar a otro país y la mayoría de ellos termina por caer en fraudes de personas u organizaciones que te sacan dinero para ayudarte a migrar a Canadá. Por años, Diego le ha advertido a la gente que la mayoría de estos anuncios son falsos o fraudulentos, pero aún así, miles de mexicanos siguen cayendo en este tipo de fraudes. A continuación te dejamos con las palabras que Saúl le dedicó a las televisoras, no sin antes pedirte que compartas este video y evitemos que más gente sea víctima. Señores de Televisa y TV Azteca, hay muchos youtubers cuyo propósito es ser popular. A ellos les encantaría que saquen una nota sobre ellos. Mi propósito en redes no es lucrar ni ser popular, es contribuir a un verdadero cambio positivo, para lo cual no los necesito. Por favor no se cuelguen de mi contenido. En los últimos meses yo enfrenté muchos de los retos más grandes desde que llegué a Canadá y decidí documentarlos y compartirlos con ustedes. Era una secuencia. Comenzaba con este video, donde les digo que recibí una orden de desalojo en mi casa. La persona que me rentaba dejó de pagar su hipoteca y a pesar de yo pagar mi renta, fui desalojado. Al mismo tiempo mi esposa tiene una enfermedad crónica, estaba cambiando de trabajos, enfrentamos la gran renuncia, el evento más precedente en la historia reciente de Canadá y enfrentamos una crisis inmobiliaria, por lo que encontrar casas es muy difícil y yo tenía 30 días para salirme. Así que documenté en una serie de videos este periodo tan difícil y lleno de retos en mi vida. Y déjale a los medios de comunicación a tomar un pequeño fragmento de esa serie sin ningún contexto y cambiar completamente el mensaje. En las redes sociales de Diego uno puede encontrar tutoriales de lo que puedes hacer para realmente irte a vivir a Canadá legalmente. Y además puedes aprender si realmente Canadá es un paraíso o no. Diego nos ha enseñado lo difícil que es trabajar con mucho frío y temperaturas bajo cero, por lo que ese tipo de trabajos no son para todos realmente. Antes de creer que Canadá es un paraíso y que ahí te harás millonario, te recomendamos que veas sus videos para que te des una idea de cómo es este país del norte. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las palabras de Saúl? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir este video en todas tus redes sociales. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.